El acuerdo local 0-3 de la administración que se ha trasladado a la administración para su respectiva sanción. Los EIRs que estén de acuerdo, favor levantad la mano. Se registran 11 votos a favor de 11 EIRs presentes en sala. Muy bien, quiero como presidente de la corporación felicitar tanto a los ponentes, al coordinador ponente, a la iglesia Lidia Avella, a la iglesia David Mauricio Ochoa, a la iglesia David Cota y al coordinador ponente, a la iglesia Fabián Puentes. Lo mismo que a todos los demás compañeros de EIRs por su aporte a la elaboración, aunque con restricciones en lo económico, nos quitaron recursos para el año entrante, pero creo que tenemos el mejor plan de Bogotá en la localidad de Gatiba. Y lo digo porque anoche estuve en una reunión con compañeros de EIRs del Partido Liberal y en Fontibón aprobaron tal como está en primer debate. Y estaban ladrando, como dicen, para meter ajustes ya sin un debate cuando ya es demasiado atado. Entonces, no solamente ahí, en otras localidades. Entonces, yo personalmente sí estoy muy contento con la labor realizada por los públicos, por la Junta Administradora Alcalde y por la administración. La conciliación que se hizo va a dar del 85-15 al 80-20, creo que fue un éxito. Quiero felicitar a la alcaldía, a HPN, a los comisionados, a los medios locales que estuvieron presentes en todo momento y que tuvieron transmisiones en directo, de los debates, el debate en comisión de plan y luego el segundo debate en plenario. Quiero felicitarlos, quiero agradecerles a la administración. Yo creo que la localidad de Gatiba, sus habitantes, deben sentirse orgullosos de tener una administración, una Junta Administradora Alcalde como esta. Estoy muy satisfecho con la labor realizada y los invito a que hagamos el seguimiento respectivo y el control político a este proyecto, a este acuerdo local. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Él es a Lilia Bella. Yo quiero simplemente señalar que esperamos ahora que se convierta en decreto este acuerdo y que se pueda iniciar en la localidad de Gatiba, la fundación, que se convierta en decreto este acuerdo. Es que una vez lo sanciona la alcaldesa, lo eleva a decreto. Es que santa la alcaldesa, lo INETEMINALIO próximo.